muy buenas soldados ya estoy aquí de vuelta con la misión camaradas de battlefield 3 campaña tanto tiempo todo el día ocupado no sé ni cuándo voy a terminar voy a intentar grabar las 6 o 7 misiones que me queda de la campaña del tirón y la subiré poco a poco no quiere decir que se trata de un maldito yo creo que él sigue vivo pero no voy a comprar entradas para ningún que hay de las otras bombas bueno una ya está aquí así que desconocen llame hoy quien no invidió la clase de agente que no aparece en un sitio por accidente sabemos que lo conocía nos conocemos si quiere decir algo dígalo creemos cuénteme qué ocurrió en parís entonces se lo diré no sabemos mucho más la única persona que salió en parís y vamos al lío venga hace tiempo ya que no jugo ni a la play tío no hay ni tiempo ya para jugar tanto como antes y ahora encima se vienen que tengo que terminar sí 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 que se viene ya The Last Food Assassin's Creed nuevo What Talk se viene en huecaso yo me voy a follar en nota por parís vaya la velocidad que va no se viene que se va a hacer con otro peñeto ¿qué te pasa? pero si hubiera sido gente la gente sepa que fuera aquí y la casa no es la amigna sí sí algunas personas saben lo que hicimos para la humanidad ¿entendés? siempre me pienso sobre eso a mí a mí a mí me da gripe ¡Suscríbete al canal! 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 Yo no le dan, las balas no pasan de ahí, me cago en la leche Uh, una de acá Esta es que esta más rápida para disparar Tiene que poner solo tengo 15, ¿vale? 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 Un segundo corte No, tercero WTF, tú no estabas antes aquí El de la club no ha muerto, la ha reventado Hijo de puta Está para acá la F-2B Antes muerto ahí, en esa columna Tío, había dos granadas Cabrones Está muerto Vamos, vamos 3, 2, 1 Catapum Venga Hala Porque siempre voy al tonto primero Que se me Horn Ok Tío No 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 Tío No hay fuego amigo de verdad no le da baja a ese tío WTF quien coño me esta dando ahora que me da tío que me da alguien no lo veo caos la puta pero estáis por ahí abajo y no mataría ni uno macho tome ven a mí está no? no tío ahora sí me voy a caer afuera adiós cabrao ahí campeando en el puto ascensor yo? y la gente que están corriendo por ahí? que falso no? no 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 detrás de que furgoneta tío oh oh un guto no 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 hay que arcar a los policías sin verlo no 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 Y a uno tras otro. Ah, hay 36 de lleno también. P90, P90! ¡Vamos! ¡No puedo! ¡Por el arco! ¡Pum! ¡Tonto! A ver que sea ahí al lado, ¿oíos? Venimos todos por la acera y tú vienes por ahí. Toma. Ya no está. Aquí le va a pegar el tiro, ya se ha ido. ¡Déjame! 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 ¡No te desplazo ya! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Déjame, te metes! Lo he dicho, hombre. ¡Déjame, Adder! ¡Déjame! ¡Déjame! Good bye amigo Yo, sarta hombre Venga, venga, es infernal, vámonos, acabo, acabo Corren al puñetero Corren al puñetero A la puta vida del tren Pau Toma ¿Dónde está? Allí Tengo que ir a la puta 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 Tengo que ir a la puta